Música Y digo en un rey santí temo del mundo al ver Núrei unduo xínda amal, irumundu qaattro Né enra dhul enver Né rátho endhan kúray Nán enra néram veray Thúrátho undan malay Ôđodi váráyó Anbebe, Anbebe, Anbebe Núrei unruo xínda amal, irumundu qaattro Música Oruvariní, Oruvariná Thiru kúrallá muñmai sonday Thani thaniye, pirithu vaythá Oruvariná, yonundu qaattro Oruvariná, unruo xínda amal, irumundu qaattro Núrraíra te inda, maldhirumbudu kálltru ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!